Te invitamos a la gran competencia ciclística Alpacruz Quingeo 2022 Primera Edición Para esta competencia tendremos dos rutas La primera de 34 kilómetros para la categoría Élite La segunda de 20 kilómetros para la categoría Aficionados y Amateos Se estará dando inicio a esta gran competencia el día 12 de junio a partir de las 9 de la mañana La carrera dará inicio desde el centro de Alpacruz Recorriendo vecinas comunidades Pasando por el centro patrimonial de Quingeo Y finalmente llegando a nuestra querida comunidad de Alpacruz Contaremos con grandes premios económicos Medallas y reconocimientos a los ciclistas más destacados Solo esto en honor a las festividades del Señor de los Milagros Alpacruz te espera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!